Ratio, cero quintos Hermosillo, son. Pocos saben que el actor Alberto Agnesi estuvo en las canchas de fútbol durante su adolescencia y este deporte, como la actuación, es otra de sus dos grandes pasiones. Yo jugué toda mi vida fútbol amateur, lo más cercano fue en el segundo año de la carrera y me fui a los correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, donde me entrenaba Demetrio Madero. Yo estaba en el primer A, pero preferí terminar mi carrera porque en realidad nunca fui un jugador sobresaliente, tuve muchos problemas de la rodilla y decidí terminar mi carrera, claro que no me arrepiento de esta decisión, destacó Agnesi, en entrevista exclusiva para Expreso. Años después, con una trayectoria en los sets de grabación y en los escenarios, logra compaginar la actuación con el fútbol. Si me tengo que levantar a las 5 de la mañana a ver un partido me levanto. Si no tengo llamado me chuto, todos los juegos, reveló sobre su otra pasión, el fútbol. Él es Waldo, y es que en su personaje en la telenovela protagonizada por África Zabala hace a un padre que cree estar seguro de que por el hecho de ser de una familia de bajos recursos es difícil llegar a cumplir metas y sueños y deben dedicarse a trabajar. Lo único que te puedo decir es que la gente me dice que no le gustó mi personaje y eso es satisfactorio porque quiere decir que les gusta este trabajo en La jefa del campeón, declaró el actor Alberto Agnesi, quien hace el papel de, Waldo, un padre que no permite que su hijo cumpla sus sueños en la telenovela. La telenovela se sumó en las estrellas, a la programación especial en la temporada del Mundial Rusia 2018. En corto crees que haya mexicanos que aún piensan como tu personaje, Waldo, creo que este personaje representa el sentir de muchas personas que quieren apostarle a lo seguro, que quieren que sus hijos sean extensión de ellos pero a veces se les olvidan los sueños de cada individuo, y sí, creo que todavía hay muchos padres que piensan como, Waldo. ¿Qué les dirías que ser padre es saber encauzar los talentos de los hijos pudiendo enviarlos al punto donde los sueños de ellos se hagan realidad? En tu caso te sientes completo como actor, haz de cuenta que como actor lo más seguro que tienes es el desempleo. No sé que venga después de esta telenovela, por ahorita estoy cumpliendo una de mis metas, que es hacer lo mejor posible a, Waldo. Supongo que tienes en mente algo para después, a largo plazo tengo una película que sueño hacer, pero que por cuestiones ajenas a mí no se ha logrado. En algún momento la haré, así es esto, me gustaría vivir lo necesario para poder ver esta película que estoy produciendo yo y estuve en un par de ocasiones para avanzar en el proyecto con mi dinero pero los comités son los que deciden no aprobar los proyectos. Es algo que has ido aprendiendo, en los inicios uno agarra lo que puede y ahora soy más selectivo, ya no es solo es el dinero lo que te lleva a aceptar o no una propuesta. Tienes que ver si cazas con el proyecto, con quien vas a trabajar, así es como decido que proyecto tomo o dejo. Un mensaje para tus seguidores sonorenses, les mando un abrazo. Les guardo en el corazón desde que estuve con ustedes en las grabaciones de la telenovela, Mentir para Vivir. Se portaron muy cariñosos y les agradezco eso, su playa y todo lo que tienen para ofrecer. XPJGVJUN 2018 XPJVJUN 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 2018